¡Hola amigos! Bienvenidos a Leo con mi Abue. El cuento de hoy es Peleas en la Cocina. ¡Ay, qué tremolina se armó en la cocina! ¡Porque los fideos desaparecieron! ¿Alguien sabe algo? Pregunta el caldo. La salsa indignada se queda callada. ¡Exige el morrón! ¡Una explicación! ¡Yo los vi en la olla! Grita una cebolla. La harina interroga a las cacerolas, que están preocupadas pues no saben nada. Con tanta laraca se asustan las papas. Busca alguna pista a la ensalada mixta. Muy nerviosas llegan unas berenjenas. Llama la sandía a la policía. ¡Basta! ¡Queremos descansar! Presentan sus quejas todas las lentejas. Dicen los garbazos. ¡Queremos descanso! Esto huele mal. Opina la sal. El queso enojado le grita al pescado. Desde la mesa bastante amargada. Protesta la carne porque se hace tarde. Piden las verduras algo de cordura. Tengamos paciencia en esta emergencia. El pollo aburrido se quedó dormido. Y su zapallito hablando bajito. Y la pobre sopa llora como loca. Porque los fideos fueron de paseo. Hasta aquí el cuento de hoy. Nos esperamos en un nuevo episodio de... ¡Leo con mi abue! Si te gusta la lectura infantil llena de imaginación, creatividad y magia... ¡Este podcast es para ti! Envíanos el nombre del cuento que quieres escuchar. Te invitamos a leer con nosotros. Déjanos tus datos en conversal.com y pronto te escucharás. Y síguenos en Leo con mi abue. Divertido, 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 divertido.